Ya la tengo elegida, voy a elegir la de hoy, tengo un segundo, perfecto ¿Quién sale? ¡Toma para la pinta! ¡Vamos a la pinta! ¡Vamos a la pinta! ¡Ah, está hecho el final, señores! ¡Vamos a mi negro! ¡Ah! 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 ¡Señores! ¡Enería por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, señores! ¡Yeah, bro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, está malito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleja por favor! ¡Aleja por favor! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, señores!